¡Hola Nail Artistas! Bienvenidas a una nueva clase. ¿Cuántas de ustedes no son adictas a las mariposas? O por lo menos nuestras clientas. Muchísimas, ¿verdad? Entonces aquí te traigo este diseño utilizando los polvos neones. Aquí ya haríamos terminada nuestra sesión de polvos y efectos. Espero les sirva muchísimo esta clase y estos son los materiales que vamos a utilizar. ¿Tienes curiosidad por ver cómo lo hago? No te pierdas este video. Para este diseño yo voy a utilizar estos que te estoy mostrando. Pero hay muchísimos más colores, entonces ya depende de ti los que quieras utilizar. Daremos inicio entonces maquillando tres uñas con el color negro. Y voy a dejar el anular y el dedo del corazón con una base clara para poder que el diseño resalte muchísimo sobre esta. Aquí para que los pigmentos no se queden pegados en el esmalte, entonces vamos a matificar. Aquí tuve un pequeño inconveniente, se me partió la uña, pero eso no significa que no hagamos este video. Entonces ya listas, vamos a tomar con un pincel liner el gel painting de color negro y vamos a empezar a hacer como el boceto de nuestra mariposa. Lo primero que haremos será su cuerpo, entonces lo haré un poquito gordito, pero su cola la estiraré para que se vea más delicada. Sus alas serán lo más importante, entonces las principales serán las de arriba. Llevaré la de la derecha hasta la parte más alta, casi llegando hacia mi cutícula y la de abajo la haré simplemente de forma redonda. Si se dan cuenta, la mariposa va como de lado, entonces en el otro extremo, el de la izquierda, miraremos el espacio que nos quede para ubicar sus otras alas. En este caso no es necesario que tus trazos sean perfectos, porque ahorita con los detalles que le vamos a dar podemos corregir si no nos ha salido bien alguno. Aquí en esta otra uñita voy a hacer una que vaya un poquito más de lado y su ala principal que es la superior la haré un poco más redonda. De todas formas puedes jugar con los trazos si la quieres de frente, las alas más pequeñas o incluso más grandes, eso ya es a tu elección. Recuerda que las mariposas siempre son un estilo libre, además de que en mesa de trabajo se piden muchísimo, entonces sé que esta te va a servir. Bueno, entonces pongan mucha atención. En lo que voy a realizar, lo voy a hacer por partes para que ustedes me entiendan y vean cómo hago el proceso. Con el color blanco del gel painting voy a rellenar cada una de sus alas y la voy a aplicar de una manera homogénea, que me quede pareja. De todas formas este blanco solo me va a servir para intensificar los colores o los pigmentos neones que voy a aplicar. Entonces asegúrate de llegar a todas las orillas de la alita para que luego a la aplicación de los pigmentos no te vayan a crear espacios sin rellenar. Una vez lo tenga lista, la voy a llevar a la lámpara por 5 segundos, solo 5 segundos. Si lo dejas pasar de ese tiempo, los pigmentos no se van a adherir, porque con esto que estoy llevando solo 5 segundos estoy haciendo, es como un precurado. Entonces el gel painting va a quedar como con capa de inhibición y va a permitir que se adhieran los pigmentos. Tomaremos un pincel totalmente limpio y los vamos a empezar a dejar, a descargar sobre el gel painting blanco. Entonces lo voy a hacer de forma indistinta, no voy a seguir un patrón de colores ni nada. Tú los puedes ir depositando en el lugar que tú quieras. Entonces si ves, yo los presiono para que él se vaya adhiriendo muchísimo mejor. Cuando ya los tengas en el lugar que tú quieras y te guste la combinación que has hecho, lo vas a llevar a la lámpara a terminar de curar por 30 segundos. También te recomiendo que manejes muy bien los colores, porque si no te llega a gustar como lo dejaste, entonces al retirarlo tendrás que de nuevo aplicar el gel painting y hacer otra vez este proceso. Ya con un bledo o este pincel abanico vamos a retirar el exceso. Mira que yo lo sacudo y él ya no se va a caer porque ya se fijó con el gel painting cuando lo curamos en la lámpara. Entonces voy a hacer el mismo proceso para todas las demás alas. Todas estas decoraciones y muchísimas más podemos trabajar con los pigmentos neón. La verdad es que las cosas la gente cree que pasa de moda, pero no es eso. Lo que pasa es que nosotras las tenemos olvidadas y por eso ya no las utilizamos. Pero tú puedes hacer flores, mariposas, mandalas, lo que a ti se te ocurra con este tipo de productos. ¡Gracias! 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 Y qué tal te parece la propuesta. Ya conocías sobre estos productos, habías visto cómo se utilizaban o es nuevo para ti. Déjamelo saber todo aquí en los comentarios. Con la otra mariposa repetiré el mismo proceso. Ya listas, así se ven estas bellezas. Ahora voy a hacer sus antenas, entonces tomo un poquito de gel painting, lo descargo y ya lo es ese gel painting para que me quede mucho más delgado los trazos. Ahora vamos a sellar esta decoración. Miren que cuando yo aplico el brillo, no se corre el pigmento y tampoco se queda adherido sobre mi brochita. Es por lo que lo terminamos de curar en la lámpara. Entonces también les recomiendo que utilicen un brillo que sea con capa inhibición, ya saben, para este tipo de efectos, para que se quede como encapsulado. Como la capita es más gruesa, entonces se va a ver muchísimo mejor y está mejor protegido también. Entonces así ya nos debe quedar. Si ustedes quieren, lo pueden dejar de esta manera, pero yo le voy a dar unos pequeños detalles para que se vea precioso. Mire que los pigmentos son hermosos, van a triunfar con este diseño. Entonces voy a darle un poco de forma. Ustedes ya saben que las mariposas también tienen escamas y son estas formas que vemos en las alas que ellas tienen. Entonces aquí yo la voy a hacer sencilla. Vamos a iniciar haciendo como cuatro pétalos de una flor para poder demarcar esa zona que quiero mostrar. Esto ya es que lo hagas a tu gusto. No hay un patrón que nos ordene o que nos diga que los trazos deben ser así, en forma de corazón, en forma de flores. No, es tu imaginación la que te va a dejar o te va a permitir mostrar un bonito diseño. Entonces voy a hacer también círculos, entonces dejaré espacios como sin rellenar. Miren que voy haciendo formas y luego yo voy a ir rellenando esos contornos con el gel painting negro para darle profundidad. Y para que se vea muchísimo mejor y resalte también todos estos trazos que estoy realizando. Puedes rellenar todo lo que tú quieras, lo más importante es que le des forma. Y también pues obviamente que no tapes mucho para que los pigmentos no se pierdan y pues no deje de ser el protagonista en este diseño. Como siempre te recomiendo, ten buenas herramientas. En este caso mira que mi pincel está súper fino, entonces permite que mis trazos se vean mejor y mi trabajo aún más perfecto. A cada ala le daré un estilo diferente, entonces ya tú lo puedes recrear como a ti te gusta. Si quieres hacer este mismo pues simplemente guíate por este video, sino también busca imágenes que te puedan ayudar para que explores toda esa creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!